Soy Ana María Yúa y quiero invitarlos para los días 18, 19, 25 y 26 de agosto a participar en el Encuentro Internacional de Minificción organizado por la Corporación Letras de Chile. Estaré participando allí junto con otros autores en la mesa Lecturas y Profecías Argentinas para la Minificción. Espero que me acompañes a través de Facebook Live y aquí va una minificción mientras tanto que se llama Espíritu y dice así En estas humildes palabras está encerrado todo el espíritu de su autora. Socorro, socorro, sáquenme de aquí. Gracias por ver el video.